Música 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 ¡Arriba de Bauti! ¡Está Bauti! ¡Pedro, saliste! ¡Pedro! ¡Más rápido tenés que salir! ¡Bruno! Muy buena El referente de la vida de Arrupa que tiene No le vamos a decir nada si no, no seguimos más ¡Cerrate! ¡Más! 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 ¡Larga! ¡Más! 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 ¡Arriba! ¡Qué bomba tiene ese tío! ¡Dale! ¡Fuera! 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 ¡Dale! 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 ¡Topo! ¡Bajala! ¡Dale! ¡Fuera! 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 Vení perro malvado ¡Ale, ale! ¡Jory! ¡Aquí van a ir! ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, paque! ¡Ale, arriba, vale! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale! ¡No toca a tu jugador! ¡No lo toca! ¡No está, mate! ¡Dale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Ahí está! ¡Dale, va! ¿Qué pasó? ¡Ale, ale, ale! ¿Qué pasó, va? ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Topo, topo, topo! ¡Topo, topo, topo! ¡Pase! ¡Para! ¡Sí, Juanjo, dale! ¡Ale, ale, ale! ¡Eh, eh! ¡Qué dijimos! ¡Mira la jugada, Lauti! ¡Mira la jugada! ¡Mira! ¡Mira! No, Lauti. Un poquito más adelante, Lauti. A ver, otro lado. Cerrate, Lauti. Cerrate, cerrate. Llamá uno, llamá uno. Pedro, Fabri, están quedando mano a mano. ¡Hable! ¡No te vas! ¡Dala! 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 ¡Rufe! 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 ¡Dala! 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 ¡Dala, vamos con afuera! Arriba, arriba. Dale, Tomás, dale. Estamos dormidos, eh. Metela adentro fuerte. Dale, dale, dale. Dale, para adelante. De una, de una. Arriba Mati. Vale, Frank. De vuelta. Ahí, como va. Metelo, metelo, metelo. Bien. Dale, Mati. Dale, para adelante. Mate. Bruno, arriba del 5 cuando marcás. Pegá, Jonathan, sacá al equipo. Dale, ¿qué te pasa? Alejo. Arriba. Dale, Mau. Dale, Mau, que es tuya. Traitor, dale, traitor. Tranquilo. Topo, topo, topo. ¿Qué te pasa, Alejo? ¿Te pegaron? Más allá. Ey, Mati, más allá. Estamos mal. Cambiá la marca. No, marcá vos, Martínez. Vení acá, Jan. Salí. Sobrá, Alejo. Ay, jugá. Ay, jugá. Jugá. A jugar. Vamos, topo. Tres pases. Tres pases mal. Jugá. Jugá. Jugá, Bruno, para afuera. Jugá, Lou. Jugá. 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 Arriba. Muy bien. Seguí. Ganado. Bien, topo. Ey. Hacé tijera. Bauti al primero. Bauti al primero. No se metan en el área. Miren los que llegan. Miren los que es uno con uno. No pasa nada. No pasa nada. Ey. Perdimos. Lucio, Lucio, Lucio. Primero, Bau. No hace vértice. Vamos con esta jugada que suele. Muy buena. ¡Mira! No lo grites. ¡Excelente, Leo! ¡Atacala! 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 ¡Qué bucha sacó el arquero, eh! ¡Ya, Vale! ¡Ya, Leo! ¡Ya, Leo! ¡Ya, Leo! ¡Vamos, Topito! ¡Vamos, Topito! ¡Dale! ¡Ahí nomás, Topo! ¡Hasta acá nomás! ¡Vamos, Santiago! ¡Centro! ¡Vale! ¡Vale! ¡Tirá el centro! ¡No para el equipo! ¡Vale! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos, Lucio, eh! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Fuera! ¡Dale! 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 ¡Jugá! ¡Jugá! ¡Fuera! 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 ¡Vení, Tommy! ¡Vení! ¡Dale, topo! ¡Atrás, topo! ¡Quíate con el 8! ¡Dale ahí, dale! ¡Valentino! ¡Dale ahí, Valc Magneto! ¡ eight! ¡Hasta there! ¡Valentino, Marcos! ¡Más fácil! ¡Cu spectacle! ¡Tim, tentan! ¡Manchi! ¿Qué querés hacer? ¿Me vieronне cords? ¡Sí, topo! ¡Ve tú! ¡Anda, llá!" ¡Chau! ¡Gracias! ¡Canté! Marricos. ¡Fuera! 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 ¡Fu No está mal, se confunden los nuestros y se confunden los tuyos, sobre todo, que tienen uno más para pasar de nada. Pero no tenía la remera, tenía que ir al campo, y la remada distinta, y ojalá que tenga. ¿Eso se ve donde la celda le coge los huevos, ahí se le va a lavar, se le va a lavar, se le va a lavar. ¿Qué le pasa con el gato? ¿Qué le pasa con el gato? ¿Qué ves, el topo tu hermano? ¿Es de tu hermano el topo? ¿Qué le pasa si te muevas un gato? ¿Qué le pasa con el gato? ¿Qué le pasa con el gato? ¡Dale, dale! ¡Dale, Leo! ¡Agrandado, perro! ¡Luxo, perro, perro! ¿Qué le pasa con el gato, perro? ¡Fuera, topo! ¡Fuera, topo! ¡Legito! ¡Leo, acéste el lugar para entrar! ¡No es interesante! ¡Auti, para la espalda, Audi! ¡Fuera, Pedro! ¡Fuera, Pedro! ¡Fuera, Pedro! ¡Corre, dale! ¡No le pegó a nadie, Fue! ¡Fue! ¡Fue! ¡Para atrás! ¡Para atrás que se cayó! ¡Fue! 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 ¡Adiós! Se da un trauma en todo el... ¡Arriba! 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 ¡Dale! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Dale! ¡No piques! ¡Adiós! 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 ¡Li! ¡Dale! ¡Dale! ¡Boo! 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 ¡Sos! ¡Dale! Seguí, seguí, seguí. Muy buena, Mati. Dejala por ahí, dejala por ahí. Gracias. Profe, ¿no tienen una bocha ahí, ustedes? Sí, sí, me faltaba un agito. No tenés la, tenés la. ¡Centro! Muy bien. Afuera, afuera. ¡Centro, Alejo, cuando podés! Sí, Alejo, sí. ¡Vale, Alejo! ¡Vale, dale, dale! ¡Vale, Alejo! ¡Vale, dale, dale! ¡Vamos! ¡Adelante la pelota! ¡Johnny! ¡Vos a la pelota! ¡Pájaro, por afuera, andá! ¡Va, tira! ¡Johnny! ¡Restirá, Johnny! ¡Juala! ¡Juala, Tiago! ¡Juala mi papá! ¡Dale, Amerito! ¡Dale, dale, table! ¡Jugú gananito! ¡Tiago, Tiago! ¡Tiago! ¡Qué duro! ¡Ale, Leo! ¡Ale, Leo! ¡Alteno! ¡Dale, dale! ¡Centro! ¡Campo! ¡Manejá la voz! ¡Sí, Johnny! ¡Bravo! ¡Franchesco! ¡Franchesco! ¿Quién más? ¡Segundo! ¡Campo! ¡Sacale la caja a los botines para pegarle! ¡Dale, hijo! ¡Dale! ¡Voy a la paración! ¡Voy a la paración! ¡Voy a la paración! ¡Dale, dale, dale! ¡Voy a la paración! ¡Dale, dale! ¡Voy a la paración! ¡Voy a la paración! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Hey! ¡Jugá! ¡Vamos! ¡Cinco solo acá! ¡Joaquín solo! ¡Fuero! ¡Jugada, viejo! Ahora ya, concentrado, cien. Dale, más adelante. ¡Sacá la banda! ¡Dale, Muno! ¡Dale, fuerte! ¡Mamiel! ¡Dale, topo! ¡Dale, tractor! ¡Dale, vale, vale! ¡Dale, vale! ¡Dale, vale! ¡Ajala! Tranquilo, tranquilo. ¡Rotá, rotá! ¡A jugar, viejo! ¡Vamos a jugar! ¡A jugar, viejo! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡No lo miré! ¡Mamiel! ¡Mamiel, Matías! ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Jugada! Leo, dame vuelta. ¡Salí, Leo! ¡Jugada, dale! ¡Dale, Leo! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, Lucho! ¡Dale, Lucho! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Fuera! 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 ¡Fu Siempre un hito, cuatro solos para jugar. Tranquilo, marco adentro, marco adentro. ¡Arquero! Aguillado cuando confió el que se encuentra en el campo. Ya que quiera aquí. Ya que está without will. Y ya que bueno. ¡Los escala están ahí! ¿Segura ahí? No se le解ó que estaba sin siempre. ¡Uh, se le supe la vuelta! ¡Segura ahí, yo voy a entrar! ¡Desde la vuelta y ya está! ¡Usted se le va a quedar! ¡Eh! ¡Hierpa los escuops de 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 los escuops. ¡Lo salde la vuelta. ¡Neces! ¡Vamos, docente! ¡Fuera, Topo! ¡No hay tiempo! ¡Claro, Topo! ¡Andá, Valen! ¡Andá, Valen! ¡Andá, acelerá! ¡Dale! ¡Dale, Valentino! ¡Dale! ¡Eh! ¡Dale, viejo! ¡Cornal no es seguro! ¡Vos no! ¡Claro! ¡Cornal no es seguro! ¡Porque la patria fue un tío! ¡Ey! ¡Hacé tijera! ¡Hacéle el lugar a Jonás! ¡Hacéle el lugar a Jonás! ¡Ya, Valen! ¡Arrancá! ¡Pará! ¡Ya! ¡Muy bueno, Topo! ¡Muy bueno, Topo! ¡Excelente! ¡Muy bueno, Topo! ¡Excelente! ¡Fuera! 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 ¡ ¡Gracias! 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 ¡Para adelante, Leo! ¡Leo! ¡Leo! ¡Juaco! ¡Vamos! 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 ¿La querés cambiar? ¿Ya está? ¿Ya está? ¿Está durísimo? ¡Vamos! ¡Mucha guardada ahí! ¡Vamos! 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 ¡Esa está durísimo! ¡Vaya la tomar agua! ¡Muy bien! ¡Ahora! ¡Profe! ¡Ataque al otro! ¡Gracias! ¡Aquí te va! ¡Dale, dale! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Bien, chan! ¡Cambio! ¡Cambio! ¡Cielo! ¡Fue! ¡Mateo! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! ¡Uno adelante! ¡Leo! 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 ¡Más, más, más! ¡Más y más atrás! ¡Ahí, Leo! ¡Ahí, Leo! ¡Cambio el lugar con... ¡Pas arriba! ¡Que se puso el foro, eh! ¡Johnny! ¡Cerrán con toda la pelota! ¡No! ¡No, Johnny! ¡Vás acá! ¡Bájalo! ¡Ahí! ¡Libre! ¡Bájalo! ¡Ahí está bien! ¡Bájalo! 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 ¡Nico! ¡Lácela! ¡Vení! ¡Vení, Leo! ¡Acá! ¡Acá, Leo! ¡Acá, Leo! ¡Acá, Leo! ¡Acá, Leo! ¡Afuera! ¡Afuera! ¡Dale, Valentín! ¡Afuera! ¡Vale,lo! ¡Más rápido! ¡No controles ahí en el medio! ¡Vámonos a mano! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No, el tema que no es la desmase. Para atrás le pasó lo mismo. ¿Puedo pedir a dar un golpe de calor? Sí. ¡Ahora corre, ma! ¡Ahora corre! ¡Marco! ¡Dale, va tú! ¡Salí de la área, Francisco! ¡Fancesco! ¡Valentino! ¡Ahí! ¡Matías! ¡Cipicario! ¡Arriba! ¡Bien, Mati! ¡Bien! ¡Cipicario! 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 ¡Cipicario, profe! ¡Cipicario! ¡Vení! ¡Vale! Lucas, acecho acá, ¿eh? ¿Qué estás haciendo? Ahí, Diego, salí a marcar y vos tenés que cerrar. ¡No, jugá, jugá! ¡Ya estoy para ahí! ¡Vamos! ¡Bestriado! ¡Arriba! ¡Saltá! ¡Voy zurda! ¡Voy zurda! ¡Bien! ¡Dale, franquero! ¡No! ¡Bien, Fabri! ¡Jugá! ¡Jugá! ¡Dale, Matías, los pases! ¡Distractor! ¡Llevalo! ¡Muy bien! ¡Centro! ¡Excelente, Bautista! ¡Excelente, nene! ¡Aquí! ¿Qué querés? ¿Vas a hacer el gol? ¡Fuera, andá! ¿Estás listo? ¡Valentino, me pega! ¡Topo! ¡Dejále una a Valentino! ¡Vení a rebote! ¡Ey! ¡Yo buscaría de segundo para adelante! ¡Vale, dale, dale! ¡Topo! ¡Ahí no jugás! ¡Al área! ¡Ahí no vas a ir! ¡Topo! ¡Alé! ¡Aguanta, aguanta, aguanta, aguanta! ¡Más para atrás! ¡Sí! ¡Para de puta! ¡Más para atrás! ¡Fuera! ¡Aguanta, aguanta, aguanta! ¡Aguanta, aguanta! ¡Aguanta, aguanta! ¡Aguanta, aguanta, aguanta! ¡Por afuera! ¡Claro! ¡Rancho! ¡Bien, Fabri, los brazos! ¡Fuera! ¡Fuera, arriba! ¡Ara arriba, arriba! ¡Hurá! ¡Pura, Thay! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo, Thay! ¡Dale, Mati! ¡Mati! ¡Para atrás! ¡Para atrás! ¡Tranquilo! ¡Bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Sacalo, vale! ¡Sacalo! ¡Vamos! ¡Chorás! ¡Sacalo! ¡Pobre! ¡Fijalo a los cuatro y a Pájaro! ¡Matías! ¡Listo a llorar! ¡Lúcio! 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 El dos lo hizo o no ¡Al otro grandote! ¡Las botas! ¡Dale Pracho! ¡Marquero! ¡Marquero! ¡Larga! ¡Para el último! ¡Mati! Diego, metíte adentro, Diego. ¡Bien! Sí. ¡Ey! Tenemos que solucionar eso. Tenés que tomar decisión y salida. Adentro el arco, cadenciano. ¡Mati, no bajés! ¡Mati! 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 ¡Con el último! ¡Más, más, más! ¡Más, más! ¡Mati! ¡Mati! ¡Te necesito, dale! ¡Arranca! ¡Mati! 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 ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Bien, bien, bien! ¡Puli, pedila! ¡Una y una! ¡Luca, no te cierres! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, Geroza, gana! ¡Para adelante, tírala! ¡Cubila, cuila, cuila, cuila! ¡Para adentro! ¡Bien! 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 ¡Salí de ahí! ¡Dale, gol! ¡Francho! ¡Otra, arriba! ¡Otra, otra! ¡Date vuelta! ¡Dale, Lucho! ¡Dale, Lucho! ¡Al revés! ¡Al revés! ¡Afuera! ¡Arriba! ¡Franco, Frank! ¡Franco, Frank! ¡Franco, Frank! ¡Franco, Frank! ¡Metelo, metelo, metelo! ¡Anda, que bueno! ¡Dale, dale, Leo! ¡Dale, Leo! ¡Dale, Leo! ¡Dale, Leo! ¡Dale, Leo! ¡Metelo! ¡Metelo! ¡Metelo, Anarco! ¡Franco! ¡Adelante la pelota! ¡Cambio, juez! ¡Cambio! ¡Felicero! ¡Felicero! ¿Vale? ¿Vale? ¡Felicero! ¡Felicero! Tenés culpa ¡Vale! ¡Mate! ¡Mate! ¡Felicero! ¡Felicero! ¿Felicero! ¡Felicero! ¡Felicero! ¡Vamos, doctora! ¡¿¡Felicero! ¡Fuera! 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 ¡Fu Ya que corren Hacé córner Vamos Trabajá bien el córner Salí a rebote Salí a rebote No Fabri Al área cabecilla Arbol ¡Arriba! ¡Bien Lucho! 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 ¡Llega el arquero! ¡Arriba! ¡Sacalo! ¡Sacalo! ¡Está de espalda! ¡Llega! Diego, esa de resina de consul de acá, ¿para qué te comprometes en complicar? ¡Larga! ¡Julian! ¿Cuánto va, profe? ¿Tocaste cuánto va? ¿Esta cuánto fue? ¿30 o 35? 5 minutos, ya te vas. Ya te vas a abrir esa siesta. ¡Marco, Chemin! ¡Marco, Chemin! ¡No la dejés salir! ¡Dale, vamos, dale! ¡Ey, ahí lo mantenemos! ¡Ahí lo mantenemos! ¡Plotar! ¡Un poco más atrás! ¡Así cabecear! ¡Arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Tranquilo, Alejo! ¡Bien, Alejo! ¡Ey! ¡Último 5, Alejo, Alparso! ¡Dale, porro! ¡Vení acá atrás, Vati! ¡No te vayas, no! ¡Dale, juega! ¡Bien, Lucho! ¡Bauti, Bauti! ¡Ay, qué jugada de mierda! ¡Ana! ¡Bien! ¡Para fuera, para afuera! ¡Ana, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Metelo, metelo! ¡Para, espera! ¡No me lo acercaste! ¡Frada, acercado, Bauti! ¡No, papá! ¡Metelo, Joaquín! ¡Andá, andá, Julián! ¡Julián! ¡Sale en el área! ¡Dale, Julián! ¡Vamos, juega! ¡Fabri, Fabri! ¡Cambiá, Joaquín! ¡Fabri! ¡Fabri! ¡Fabri, Fabri! ¡Andá! ¡Andá! ¡Levantala, eh! ¡Andá! ¡Andá, andá! ¡Andá! ¡Andá! ¡Sí, que irá, Rebó! ¡Rápido! ¡Sácame el equipo, Nico! ¡Ale! ¡Ale! ¡Ale, fin! ¡Muy bien! ¡No piques! ¡No piques! ¡Andá, topo! ¡Andá, topo! ¡Andá, topo! ¡Bien, topito! ¡Bien, topito! ¡Pico! ¡Bien, topo! ¡Andá, Jonas! ¡Andá, Seymour! ¡Legate, Chemin! ¡Groso! ¡Rebote! ¡Ahí, andá al área! ¡Deja, rebote! ¡Hey! ¡Chemin! ¡De adelante! ¡Y los dos ahí! ¡Hey! ¡Si ellos pierden los costados, te metés adentro! ¡Pero el rebote corto es tuyo! ¡Hey! ¡Perro! ¡Saltá lo enero! ¡Arriba! 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 ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Listo! ¡Esperá, esperá, esperá! ¡Esperá! ¡Franc! ¡Deja la pelota! ¡Franc! ¡Los tártaros! ¡Atrás! ¡Franc! ¡Franc! ¡Digo por atrás! ¡Para, para, para! ¡Para! ¡Eh! ¡Anda, pájaro! ¡Anda un poco más! ¡Arriba! ¡Solo! ¡No lo van! ¡Anda! ¡Anda, Lucho! ¡Anda, Lucho! ¡Anda, Lucho! ¡Anda, Lucho! ¡Vamos! ¡Jugar fútbol! no, 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 no. Metiro, 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 metiro dentro del área. ¡Qué chelito, májaro! ¡Fiqueame! ¡Ven, chelito! ¿Se fue la pelota? No, están todas, están todas. ¡Dale, chelito! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo! ¡Deja salir! ¡Larga! ¡Metelo! ¡Broso! ¿Por qué no dejas salir? Me cagaste, está bien. Va a lesionar. Venía acá, tractor. Venía a ver la vista. Ahí hay que controlar. Mati, adelante el 7. Ganame la última. Andan peliando ahí al medio. Ahí, vengan. Para el tractor. Para afuera el topo. Escarabón, escarabón. Perro, saca a vos, topo. Perro, perro. Ahí nomás. Dale a Mati. Adelante la pelota. Metelo, Joaquín. Paco. Al último, atá, Francho. Tirás en Alucho. Tirás en Alucho. Por afuera, Alucho. Dale, Alucho, encarabón. Bien, Luchito, bien. Tranquilo. Tenéla, Alucho, tenéla. Tenéme, nada, para afuera. Atá el córner, atá el córner. Ahí tenéla, ahí está. Dale, dale. Tranquilo. Dale. Por atrás. Por atrás. Por ahí. ¡Viva! ¡Viva! Dale. ¿Por qué has tocado? Dale, dale, Bauti. ¿Para este lado? ¡Viva! ¡Bien, fiel! ¡Larga! ¡Anda con el hilo! ¡Larga! ¡Larga! ¡Afuera! ¡Para adelante! ¡Encará! ¡Encará! ¡Listo, dale! ¡Listo! 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 Ya está, callado la boca Listo, salude Salude, salude Dale, Mati Muy bien chicos, pasen a ayudar al profe, dale Salude a la profe, chavales Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video